Amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos grabando desde Uruapa, Michoacán, haciendo una ruta más porque quiero recomendarles unos tacos riquísimos que no se pueden perder aquí en la capital mundial del aguacate. La colonia Ampliación Revolución, entre calle Panfilumantera y Hermanos Flores Magón. Esta taquería se llama El Rey del Taco, son unos tacos estilo Guadalajara que están riquísimos. Así que acompáñenme a probar esta delicia. El olor rico y escandaloso es inevitable. El queso no puede faltar en un buen taco y por supuesto el consomé también al rojo vivo. Ahora sí que la especialidad de la casa, esa me la llevo yo. Aquí puedes encontrar tacos dorados, tacos suaves, tacos con queso y nombran las quesavirrias. Pero nosotros pedimos la especial, esta quesavirria está gigantesca y ahorita la vamos a probar para darles el visto bueno. Miren nada más amigos, aquí ya me están preparando mi quesadilla gigante. Bueno, quesavirria porque lleva virria, carne de virria. Aquí le ponen un poquito de grasa para darle la vuelta. Esta quesavirria gigante está hecha con tortilla de harina. A diferencia de la pequeña que es tortilla de maíz. Y bueno, de verdad que se me está haciendo agua a la boca. Y el precio de esta quesavirria gigante es de 90 pesitos. La quesavirria chica está a sólo 25 pesos y los tacos a 18. Amigos, llegó la quesavirria gigante y también mi consomé. Lo primero que hay que hacer es preparar el consomécito. Vamos a poner cebolla y también cilantro que no falte. Un poco de salsa. Limoncito para que amarre. Fíjense nada más. Esto se ve riquísimo. Es tortilla de harina. Con queso. Y carne de barbacoa. Cuando vengas aquí lo que tienes que hacer. Es esto. Sopearlo. Mmm. Hasta aquí con esta ruta. Y recuerda, yo soy Christian Kors. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.